hola bienvenidas y bienvenidos al mundo de sofia scrap hoy os quiero enseñar las compras que hice durante el mes de septiembre y parte de octubre vamos a empezar primero con la tienda teddy que ya sabéis que me encanta mucho entonces pasamos a enseñar las cositas mira bueno aquí me compré estas pegatinas vienen en cartón son chipboard como lo llaman vienen estos dos modelos me costaron a 150 cada una estos dos también me compré esto que me costó 60 céntimos esto supuestamente lo usan para repostería pero yo lo compré para esparcir la cola porque yo ensayo con el pincel y todo eso pero el pincel arrastra mucho en cambio con ésta me queda parejo por lo menos a mí me funciona más esto como trae la puntita finita vienen estas tres y me gustaron 60 céntimos también perlitas como siempre a unos 50 los precios los doy por es para las que no no conozcáis la tienda pero creo que ya la gran mayoría de personas pues ya la conocéis estos son en tonos rositas y morados y granate y estos son blanco un degradado vamos blanco gris clarito y luego un gris más oscurito a unos 50 también me compré éstas para cuelgar en los álbumes y me costaron que unos 75 y vienen ya la web de la mariposita la flor los charles tienen ocho también me compré estas cintas que me costaron un euro dice que trae dos metros estas son de algodón pero pues no sé si es verdad que eran dos metros yo lo veo muy poco pero igual sí que son los dos metros también compré estos dos blogs porque la verdad es que siempre que voy compro papeles pero esta vez no había nada porque resulta que como ahora cerca donde yo vivo a 10 minutos han puesto un teddy pero pues claro no es lo mismo que lo de valencia y entonces se ve que no traen tantas cosas pero bueno encontré estos dos de navidad que me vienen muy bien mirar los colores traen galletas de jengibre merry christmas las hojas de de las poncetia conejitos renos este tipo de color rojo muy navideño con estrellitas este otro los copos de nieve muy tenues este otro también que me encanta mucho y como siempre son 32 hojitas 32 motivos de 14,8 por 21 centímetros y de 200 gramos de grosor y aquí está el otro el verde en los motivos de navideños verdes botitas pinitos este tipo así blanco con rojo puntitos acebos campanitas y otra vez y la palabra merry christmas con hojitas y todo verdecito referente a la navidad estos son a 2,30 y lo mismo que los otros 200 gramos 14 por 8 32 motivos también cogí estas plantillas a 85 céntimos mirar el pajarito la jaulita y con los hierbajos y es súper grande como para portadas me parece preciosa y es en son duritas es de decir que me valen para todo porque es que hay unas que a veces compra uno en los bazares o así estas son muy tipo tin holes porque vienen mirar gruesitas entonces por eso me gustaron porque es que a veces compro algunas y son muy finitas y se mueven mucho entonces estas no creo que se me muevan esta y este corazón miradlo miradlo así todo con grabados y ya os digo a 85 céntimos cada y por último pues este año volví repetir no encontré rojo a ver si luego vuelvo y encuentro rojo y plateado estas que el año pasado sí que compré en todos los colores pero ahora cuando fui sólo tenían estos dos tonos ahora para la navidad que son metalizados son 10 hojas de 250 de 250 gramos perdón y vienen por detrás mira vienen plateadas o sea son como a doble cara mira vienen blanco pero por un lado son metalizadas y por el otro vienen como con relieve veis esta viene por detrás veis metalizada blanca vienen en varios colores veis vienen muy grabadas todas veis mira esta o sea vienen varios motivos veis mirad en estos tonos que para la tarjetería navideña vienen muy bien vienen dos tonos de cada y estas ya son lisas miradlo aquí se ve estas son con esta en relieve y estas son lisas entonces vienen también a doble cara y estas salieron a 2.30 pues esto es todo lo que tiene que ver con Teddy ahora os enseño entonces las cositas que me han llegado de Aliexpress que no sé yo a mí como que me están tardando mucho las cosas en llegar hay gente que dice que le llegan muy pronto pero a mí la verdad es que me están tardando mucho no sé si será por el lugar donde vivo pero pues no lo sé pero estoy un poco triste por eso porque aún me faltan cosas por llegar y no me llegan pero bueno mientras tanto os enseño las pocas que han llegado bueno primero pues estas pegatinas que son para los planners de mis hijas que les gustan mucho vienen 6 hojitas una dos tres cuatro ah no miento vienen 5 hojitas estas son en un solo tono y 3 en en colores veis son 5 hojitas estas me costaron 70 céntimos luego me compré pues o para mis hijas más que nada unas fundas para móvil mirad esta esta otra de unicornios y esta otra voy a sacarlas para que las podáis apreciar bien y por último la que tengo en el móvil mirad que tono más bonito esta es de goma como de silicona esta y mirad quedan super monas esta es la parte frontal y la otra esta es la trasera y esta es la frontal esta es la de acá y quedan super monas y a un euro cada funda veis de unicornios como son transparentes pues con el fondo quedan con el fondo del móvil y quedan muy bonitas esta si que no es transparente esta si es de pasta pero mirad también que le viene de maravilla ya os digo estas todas a un euro para todas estas fundas a un euro sino que esta ya se la habíamos puesto al móvil pero quería que la vierais para las que si os antoja pues mirad es que queda muy bonito a un euro luego los troqueles vamos al tema troqueles voy a poner esta cartulina aquí para que las podáis apreciar bien me llegó este belé que lo había pedido mirad estos todavía no los he usado algunos que si que los usé y como he cortado pues os enseñaré como quedan esta otra que la había pedido para el verano para el álbum del verano pero llegó hace poco que es esta copa de de muy veranieguita también esta otra que es unas velitas de navidad que estas todavía pues estas por lo menos llegaron a tiempo para la cafetería son unas velitas con unas bolitas de navidad y con sus hojitas una palabrita que esta viene con esta que dice Zuni esta troquel viene con este aquí están los otros estos dos murciélagos que si que los he probado ya porque hice unas cositas de Halloween y mirad quedan monísimos este es el grande y el pequeño es lo mismo pero más pequeño esta otra que es como una hierbita que también la usé para las cajitas de Halloween y mirad como queda de bonita la hierbita esta también la usé que se me han quedado restos aquí del papel que viene esta como una cenefita mirarla también el famoso flamenco que tardó vamos se acabó el verano y apenas llegó hace poco hace poco pero bueno ya para el otro verano lo tengo lo mismo que con el cactus la verdad es que lo que me ha gustado es que son grandes son unos troquelcitos grandes como viene esto de super empacados así que no miradlo es super grande mide unos 7 centímetros 8 casi de longitud de ancho si ya lo podéis apreciar allí estos pues son los troquelitos que me han llegado ya os digo este me costó 1.30 este me costó 1.90 este me costó 1.40 este 1.30 este me costó 1.80 los murciélagos que fueron los más baratos me costaron 90 céntimos este me costó también 90 céntimos esta cenefita y esta las dos velitas con las bolitas de nave de las hojas este me costó 1.70 entonces como podéis ver estos todavía no los he probado vamos a ver pero me imagino que cortan bien porque a mi la verdad todos los troqueles que yo he comprado de Aliexpress me cortan super bien o sea que yo hasta ahora queja no tengo estoy teniendo una queja es por lo que me están tardando muchísimo otra cosa antes de continuar con las cositas que me quedan de Aliexpress yo ya no voy a volver a poner los links ¿por qué? porque resulta que a veces va porque a mi me ha pasado dejamos los links con otros videos que yo veo de chicas voy al link que ellas han puesto y ya el artículo o no está o está más caro de lo que la chica lo compró entonces mi consejo como la gran mayoría ya sabe y conoce Aliexpress pues que las que no tengan pues abren una cuenta y miran lo que les interesa y van pillando cuando vean que están de ofertas que está bajo o si alguna chica pone un este pues vais directamente a buscarlo y el que lo tenga más barato pues a ese le compráis pero ya os digo por eso no lo voy a volver a poner porque la verdad que es que eso es perder tiempo ustedes y yo también ¿por qué? porque luego vais os tomáis el tiempo de ir al al link y todo eso y cuando vais ya no está entonces no tiene sentido bueno continuamos también me compré estas estos brats son pequeñitos vienen con con perlitas pero de colores como con gemitas de colores yo pensé que vendían 100 pero la verdad es que solo trae 20 pero bueno esto me costó 40 céntimos esto no tiene nada que ver con el scrap pero bueno esto es para limpiar las gafas como creo que la gran mayoría yo la compré para la mía porque como yo voy un poco cieguita y se me manchan mucho pues así no las toco y las limpio y ya está pero 40 céntimos también por si alguna le puede servir el daño y también me llegaron unos sellitos voy a retirar esto para un ladito unos sellitos de este de 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 silicona pues este es el de la sirenita a ver por aquí el de la sirenita la famosa sirenita que me ha tardado vamos ya os digo y llegó ahora pero bueno ya daré para el otro verano también creo que costó 2,10 este porque se ve que han ido subiendo los precios porque se ve que compramos muchas de aquí y han ido subiendo los precios porque cuando yo empecé a ver este este de las sirenitas pues estaba un euro y algo y ya me lo compré a 2 euros luego están estos que son de animalitos trae elefantitos caimanes jirafitas y todo eso y este viene en un bus y es como para cumpleaños dice happy birthday to you este me costó 2,30 y por último este este si lo compré super barato me costó 90 céntimos dice nos casamos me sorprendió mucho que viniera la palabra en español porque la verdad es que en aliexpress casi nunca compramos nada en español encontramos casi nada de sellos que estén en español este 90 céntimos también me compré esto que es una tontería no tiene nada que ver con el scrap pero es para como yo como mucha fruta para pelar la fruta como yo no tengo mucha fuerza se coge la fruta y tiene una puntita y se van haciendo las rajitas y luego ya es más fácil retirarlo esto me costó 30 céntimos y por último en aliexpress me compré esto que yo pensé que era lo quería para guardar los pinceles pero me llevé una decepción grandísima ¿por qué? me costó 2 euros con 50 no os lo perdáis y resulta que es así de pequeñito y solo trae estos cositos aquí trae 3 6 7 8 pero no me sirve para guardar pinceles resulta que esto será para guardar bolis y poco más unas tijeritas esto será como un estuche para escolar porque vamos es de tela inclusive el color era más bonito ahí donde lo vi lo único chulo es esto que es como de piel pero ya te digo me llevé una decepción grandísima pero bueno ya así que las que estéis interesadas en este ni lo compréis porque os decepcionaréis bastante bueno esto es todo lo que tiene que ver con aliexpress ahora pasaremos a las del bazar bueno ahora las del bazar como ya estamos en navidad prácticamente pues he comprado esta cinta me costó 1,80 euro para unas cositas que estoy haciendo de navidad no dice ni los metros ni nada se ve que dice que es poliéster trenzado así aquí dice de 6,3 centímetros de ancho por 2,7 metros de largo entonces tiene 2 metros con 70 centímetros también me compré este copo de nieve más grande porque yo el que tengo es más pequeño entonces me compré este copo de nieve me costó 3,35 esto es de una marca que nunca la había visto dice Harvard se ve que es otra marca nueva que está entrando ahí en el mercado de los bazares porque tampoco la había visto y lo que me sorprende también es que esta perforadora también corta goma eva o sea que la tiene esta buena porque muchas no cortan sino papel goma eva no y esta corta goma eva esta me costó 3,35 también me compré estas bolitas de madera que es para ponerle a los álbumes atrás cuando hacemos las decoraciones esto me costó 60 céntimos tampoco dicen cuando me traen traerán por ahí 20 porque tampoco es que traigan muchas son de 10 milímetros de ancho y traen 20 me costó 60 céntimos también me compré esta silicona vamos a ver qué tal sale porque como me he comprado ahora os enseño la pistola más pequeña porque yo tengo la del Lidl que es grande y a veces para cosas tan pequeñitas es un incordio trabajar con ella entonces ahora en las compras os muestro la que me he comprado una pequeña entonces he comprado estas vienen 10 pero la calidad no sé qué tal serán estas son de una marca que dice super panda pero pues no sé qué tal serán me costaron un euro también me compré estos ojitos 60 céntimos que estoy haciendo unos adornos en fieltro y necesito estos ojitos así de grandes se ve que vienen 20 piezas es decir 10 ojos 10 pares de ojos estas maderitas que sí que me parecen muy baratas son formas de madera dice aquí 75 céntimos y son de la marca Cisne otra marca que tampoco conocía pero mirad qué monas no había sino esta porque si no me hubiera comprado más estos que traen foamy por detrás para hacer los adornos de los álbumes vienen con purpurina o glitter como le llaman en otros sitios traen 6 solamente son stickers y a 59 céntimos este y este a 65 pero este trae más este trae 5 8 y 6 14 y este a 65 céntimos también encontré esta de J&E que yo ya la tuve el año pasado y la gasté en el álbum y me costó 85 céntimos viene a doble cara trae varios stickers adhesivos y son todos navideños también he comprado esta que es elástica para los álbumes para algunos que para cerrar me costó 60 céntimos y también dice que vienen 5 metros trae esta 5 metros y luego compré estos 3 tonos que ya se me habían terminado a 55 céntimos lo que no entiendo yo a veces es porque una es más grande que otra y cuestan lo mismo pero bueno a 65 céntimos estos 3 tonos cada uno luego me compré fieltro aquí vengo a deciros otra cosa mirad este es súper fino se desbarata o sea para las cosas que yo quiero no me sirven así que echar ojo y cuentas porque cuesta lo mismo que este otro que es más gruesito que no lo entiendo mire estos son 3 grosores diferentes y cuestan lo mismo entonces no sé en que en que radica que si este vale lo mismo y es tan finito y tan enclenco a este que es más gruesito y estos me costaron a 1 euro cada uno y por último y por último del bazar encontré este sello que también estaba en español de la marca de Let's Go dice princesa cuento de hadas y eso yo antiguamente o sea hace unos videos atrás había comprado uno pero lo mandé en un intercambio entonces como me había quedado sin él pues volví lo cogí y me costó el que había mandado antes me salió más caro y ahora la misma marca lo tiene en otro bazar más barato aquí me costó 90 el anterior me había costado 1 euro 20 o sea que no sé yo por qué están tan diferentes los precios y esta si este yute que trae una decoración de una cintita ya ahí pegada para unos tarritos navideños a 1 euro 50 es de la marca J&E también y dice que trae esta no lo dice no dice cuántos metros trae pero bueno se ve que es grandecito el rollito como podéis ver 1,50 y luego compré estos adhesivos para pegar porque necesito colgar unas cosas 1 euro esto es todo lo del bazar ahora pasaremos a lo de la papelería bueno esto es de Tiger me compré esto para hacer los pompones vienen tres tamaños lo vi porque yo lo tenía en la cesta de Aliexpress para cogérmelo pero cuando lo vi ahí en Tiger lo compré me costó 2 euros esto y son de pasta rígida o sea que son súper buenos también me compré la tijera de los flecos mirad para hacer estos flecos para las decoraciones de las fiestas infantiles esta me costó 4 euros en Tiger que la estaba mirando yo en Ikea pues estaba súper cara en las ferreterías también la encontraba súper cara no bajaba de 15 euros y yo dije no 15 euros me lo pienso pero cuando la vi por 4 dije ya más barata no la voy a encontrar este que es para rizar las cintas para hacer este tipo de moños para cortar inclusive dice que para cortar algunas pero yo la verdad no veo cómo se corta ya lo ensayaré a ver pero yo inicialmente creo que es para rizar cintas para envolver regalos y todo eso y por último le he comprado esto a mi hija para que lo lleve en la mochila que viene con un resaltador una perforador una grapadorcita pequeña unas tijeritas trae unos post-its sus ganchitos y todo y una cinta adhesiva transparente que no pesa mucho y todo no sé creo que 2 euros o así algo me costó no sé si fue más porque la verdad es que no me acuerdo porque el ticket lo he perdido este sí me acuerdo porque pero esto la verdad es que no porque como lo cogió mi hija no me acuerdo el precio pero esto fue lo que compré en taller porque ya últimamente cada que voy encuentro poco siempre están trayendo como lo mismo y es raro pues ya como encontrar alguna variedad entonces solo estas 4 cositas ahora 2 cositas que me compré en Carrefour que fueron esta lámpara que me costó 19 euros que es de luz día para poder trabajar por la noche es de 6 vatios es led gasta poco y es de mesa miradla es blanca porque a mí me gusta mucho todo lo blanco es de pinza se coge se puede coger en la mesa miradla es led y es de pinza entonces la puedes coger al borde de la mesa y trabajas con ella muy cerquita la luz sin que te den la cara pero sí que te den al sitio que necesitas por si alguna estáis interesada y os hace falta pues 19 euros me costó y también en Carrefour me compré porque ya se me han acabado las las carpetas este tipo de carpetas me costó 5 con algo y miradlo mona que es así en rosa y trae 4 argollas porque me gustan de 4 no me gustan de 2 por eso también la cogí porque de 4 casi no las de 4 que existen son las tradicionales muy feotas entonces no me gustaban y esta cuando la vi pues la compré pues esta son lo de Carrefour ahora pasaremos a lo de la papelería bueno y esto es lo que le he comprado a mi amiga Laura la de la papelería que hay cerca a mi barrio compré estas letras adhesivas de la marca Apli en este tono verde mil vienen en mayúsculas por ambos caras y trae números y me costó desde la marca Apli me costó 3,50 esta otra libreta que es un cuaderno común y corriente viene las argollas son cobrisas en cobre y esta es la y esto viene así tipo foil y esto es lo que dice son en y por detrás van así y son así en cuadricos son cuadriculadas todas porque como a mis hijas les gustan son solo cuadros pues cuadros también compré esta cola que la voy a ensayar porque me dijo mi amiga que era buena para encuadernar voy a probarla a ver es un poco más barata que la otra es de la marca Artist Decor pues voy a probarla a ver que tal sale esta me costó 4,50 también me compré esta de esta perforadora de la marca Artemio es súper súper grande yo la verdad cuando la vi me guié por esto pero cuando ya llegué a casa y le di la vuelta vamos es gigante es un rosetón gigante hay cosas que ya las he abierto pero la verdad es que para mí los próximos videos abriré primero todo y lo dejaré porque esto de abrir las cosas en directo quita muchísimo tiempo mirad que grande es el agujero un rosetón hermoso bueno como yo tengo los otros de la Vivchol pues lo combinaré con esos pero es súper grande es como para hacer un etiquetas o un tag esta me costó 18,15 y es de la marca Artemio vuelvo y repito y esta pues es la pistolita de silicona que os dije que me había comprado es pequeñita más manualita para trabajar con cosas más pequeñas porque es que la otra es súper grande y no y a veces me incordia mucho trabajar con ella esta me costó 4,50 y es también de la marca Artemio trae dos barritas de silicona pues claro por 4,50 también no voy a pedir que las traiga todas también compré pues como siempre mi Taki Glue de la marca Tónic ahora han sacado este formato más grande que este que era el que venía comprando y ojalá que lo saquen así porque la verdad es que este es buenísimo este me costó este como siempre 1,60 y este 2,30 este más grande bueno también me compré las cuchillas de repuesto para la tabla de cortar me costaron a 9,45 las dos cuchillitas de Fiskar el nudo volví y me lo compré porque yo había hecho el mío nuevo que me había comprado lo había comprado para el sorteo y entonces pues claro ya la chica lo tendrá en sus manos estoy esperando a ver que la chica nos enseñe que ha hecho con las cositas que se ha ganado del sorteo este 4,15 costó también estos de 15 por 20 son unas páginas intercambiables son también de la marca Artemio las compré vienen en son 14 vienen a doble cara y mirad y traen sus separadores esta es muy veraniega la cogí ahora pues porque la pusieron baratilla y entonces la he comprado mirad es mona trae los papeles muy bonitos que son combinables con cualquier cosa yo tampoco es que sean unos conos muy escandalosos ya os digo son 14 hojas a doble cara mirad este es más veraniego este se llama summer verano y este otro es vintage vienen también lo mismo mirad los los tonos son más vintage por un lado y mirad ese de la máquina está precioso veis son unos tonos muy chulos y es muy barato creo que me costaron a 5 euros cada paquetito si 5 euros cada paquetito veis son de la marca Artemio igual para hacer álbumes y ya vienen con con su separador y por último de ah bueno estas barritas de silicona que también se las compré a ella que por cierto vienen más pequeñas que las otras son de líder papel traen 10 también y estas me costaron 2,50 y las que compré en el bazar son 10 más largas y me costaron un euro la calidad pues ya no sabría deciros y por último quería enseñaros esto me compré 3 carpetas de estas para guardar los sellos de silicona quería que la vierais llena estoy empezando a organizarlos y estas me salieron a 7 euros lo bueno es que se pueden personalizar porque por aquí podéis cambiar esto y la podéis decorar y por acá también le podéis poner el nombre y mirar toda la cantidad de hojas que caben yo la estoy llenando aún me faltan algunos sitios por poner pero mirad caben un montón un montón y yo me las compré las 3 blancas entonces porque me viene mejor así las pongo por temáticas y no es sino el día que quiera sacarlas así y ya está y no me ocupan tanto sitio como las tenía antes y mira lo que más me gusta se sujetan no se van para ningún lado con el peso de los sellos ¿veis? entonces esto es lo que compré de la papelería de mi barrio ahora os voy a enseñar otras cositas que me compré en el Lidl bueno me compré estos sellos que supuestamente son para marcar ropa son sellos de autocomposición traen las aquí vienen las gomitas con las letras una pinzita y el sello trae tinta yo la verdad para mi gusto encuentro las encuentro muy pequeñas yo es que mandé a mi esposo a que me las comprara porque pues la verdad es que la publicidad todo pero él las cogió él no tiene la curva tampoco porque yo no le expliqué si eran grandes o pequeñas o como entonces él vio el sello y lo cogió pero la verdad los encuentro muy pequeñitos pero bueno esto me costó cuatro con algo las que ya lo comprasteis del Lidl ya sabéis más o menos el precio pero no llega a cinco euros también cogí estos rotuladores que son con pincel vienen 24 son rotuladores que traen punta de pincel mirad veis voy a ensayarlos a ver que tal salen y eran baratitos creo que costaron cinco euros cuatro y algo cuatro noventa o así tampoco eran caros y como ya sabéis a mi me gustan mucho las cartulinas de allí y los blocks de manualidades que sacan los sacan muy repetidos la verdad pero yo los cojo sobre todo por estos papeles por estas cartulinas que son súper gordas y para tarjetería me vienen muy bien y que lo más baratito que cuestan tres noventa y nueve y traen treinta hojas y luego cogí estas que son solamente siete hojas pero son estampadas y traen texturizadas en como con si tuvieran purpurina veis estos son los los tonos estas son cenefas vienen a doble cara es una pena porque prefiero yo normalmente me gustan más los papeles de una cara ¿por qué? porque es que si no luego el otro lado se desperdicia y lo pagas porque cuando tú compras compras el papel por las dos impresiones porque te lo cobran mientras que el papel a una cara cuando lo pegas sobre la cartulina pues no te da tanta pena gastarlo pero este sí entonces esto fue lo que me compré en el Lidl luego os quiero enseñar unas agendas que les trajeron a mis hijas de Colombia que las chicas que vienen en Colombia pues ya la conocen es de la marca Cute estas son para el 2018 vienen con su argolla tipo foil cobrizo esto también es tipo foil las argollas son cobrizas traen su goma en verde mil estas para todo el año 2018 empiezan en enero allí a estudiar porque allí va de enero a noviembre entonces mirad trae un bolsillo aquí para que guardéis cosas trae estos posits trae esta reglita como para hacer banners y cosas estas hojitas de pegatinas estas de tarjetas ¿veis? estas son tarjetas trae su calendario del 2018 trae hasta el 2019 aquí también en pequeño el 2017 pero no sé como porque lo tengáis en cuenta pero no sé para qué y aquí viene cositas para que escribas propósitos el planeador anual cosas importantes que quieras hacer cada mes y las quieras resaltar aquí para tenerlas en cuenta aquí para colocar las fechas especiales y aquí ya para que escribas algunas notas o algo así y luego aquí ya empieza enero ¿veis? viene el mes y luego el día a día para que vayas haciéndolo y lo mismo pasa con febrero son diferentes motivos cada mes diferentes colores también como podéis ver y trae su señalador así podéis coger y buscar el mes que os interese este es abril ¿cuánto costó? no lo sé porque fue un regalo que le trajeron a mis hijas trajeron dos iguales porque pues las dos la utilizan en sitios diferentes pues da igual como es era para cada una pero son súper modas a mí me gustaron mucho ¿veis? y trae sus cintas para ir colocando el día que donde vayas pues así abres directamente en el día y o si tienes otra cosa que necesites resaltar y el día donde vas pues tienes estas dos cintitas que te dan la oportunidad de ubicarlas y vienen en su cajita esta es la cajita que trae ¿veis? es la marca cute y viene así la agendita con su respectiva cajita que también viene bien porque mis hijas sus agendas cuando las terminan las guardan porque ellas las hacen es como una agenda diario y entonces mira ya no tienen que buscarle una cajita sino que esta la trae personalmente y ahora pasaremos con otras compritas así variaditas pero más que nada a manera de información por si alguna le interesa esto no tiene nada que ver con el scrap pero por si alguna le interesa y le viene bien comprarla me he comprado esta mochila ahora cuando uno sale así es por a la carrerita esta es de extradivarios estas dos cositas son de extradivarios esta costó 20 euros y esta monedera o cartuchera 5 euros que viene a juego con la con la mochila o sea estas dos cositas 25 euros luego otra cosa que os quería contar es que yo hice un pedido a Amazon había pedido estas cositas para la maleta para empacar las cosas en la maleta para que no esté desordenada vienen tres cositas a juego me costaron 5 euros es un organizador de maletas de viaje pero cual fue mi sorpresa mi sorpresa fue no que los organizadores hayan venido mal ni nada porque todos vinieron correctamente como los había visto yo allí mi sorpresa fue que me vinieron con dos mochilas de regalo porque yo no las he pedido esta viene negra y en este azul azul marino esta es trae un bolsillo super grande son super prácticas y cómodas porque me las regalaron igual estarían en alguna promoción y vendrían con eso no lo sé porque yo la verdad me fijé era en esto vienen con un bolsillo aquí grande acá traen otro bolsillo como para meter una tablet o un ordenador trae bolsillos interiores aquí en esto viene para poner los bolis el móvil trae varios bolsillos así que por si a alguna le interesa en Amazon normalmente hacen algunas ofertas y uno las pilla y a veces vienen con regalo ya os digo a mi me regalaron estas dos mochilas por la compra de esto que fueron 5 euros y el envío me salió gratis así que miradlo mirad estar pendiente que en Amazon también hacen algunas rebajas también nos compramos para agüitas porque supuestamente viene la lluvia estos son de Mr. Wonderful son muy monos viene esta es el motivo ahora este es el motivo que viene dentro del paraguas compramos dos una para cada una de mis hijas la otra es otro motivo es otro color un verde mil y estas a 19 con algo casi 20 euros cada para agüitas porque pues viene muy bien y están muy muy bonitos y por último una cosita que ya es más un caprichito mío que me mande a hacer un delantalcito con mi nombre lo que pasa es que la chica yo le había dado Sofía Scrap pero me puso solo Sofía pero bueno no importa el color me gustó un montón trae su bolsillito para cuando yo asisto a los talleres veis este delantalcito bueno también quería darle las gracias a todos los nuevos suscriptores por estar allí acompañándome sé que no soy muy constante pero la verdad es que no me queda mucho tiempo para estar en el canal quisiera tener más tiempo si alguna sabe un truquito para poder organizarse mejor y que te estire el tiempo lo más que puedas pues por favor decírmelo porque la verdad voy de cabeza ojalá pudiera estar más tiempo con ustedes me gustaría de todo corazón de todas maneras os doy infinitas gracias por estar allí acompañándome esperando hasta que yo pueda sacar los videos y todo os quiero mucho y ya nos vemos en el próximo video hasta luego un besito adiós y